El trato de las reivindicaciones de los trabajadores del Ingenio de Dersma Propolemos la unidad de acción y la solidaridad con patrulla y con la única forma posible la memoria, la verdad y la justicia Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, las fuerzas defensivas siguieron Libertador y Jalilegua y en vehículos pertenecientes al Ingenio de Dersma Fueron llegados estudiantes, militantes, políticos y sindicales Y nos vamos a ver hasta el corte para solidarizarnos un abrazo con los obreros azucareros. 40 años de la noche del apagón, seguimos escribiendo, menorza, verdad y justicia.